Estoy aquí, Satan. Dime qué hago. ¡Mierda! Agacha la cabeza y salva a quien puedas. No estoy lejos. Llegaré enseguida con ayuda. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No van a llegar con esto! ¡Pamón! 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 ¡No! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Suscríbete! 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 Veo soldados que se dirigen a la pasca comunitaria. Es donde metimos a Badra. AJ, sácala de ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!